Se trata de un nexo de unión natural y una importante ruta comercial. Los seis países con acceso al Mekong, China, Vietnam, Tailandia, Laos, Camboya y Myanmar comparten ahora también una unión que debe servir para que todos ellos prosperen conjuntamente. Un enlace natural y una gran ruta de comercio. Los seis países con acceso a este canal cuentan ahora con una nueva relación que busca generar prosperidad en estas naciones. Hemos acordado cinco áreas de cooperación prioritaria entre las que se incluyen la administración de los recursos hídricos, la cooperación agrícola y la reducción de la pobreza. El río Mekong, cuyo curso superior en China se llama río Lanzang, nace en la meseta Chingai, Tíbet y fluye hacia el mar cruzando el sudeste asiático hasta llegar a su desembocadura en Vietnam. Por ello el ministro de Relaciones Exteriores chino Wang Yi afirmó que el lema de la reunión es ni nada más ni nada menos que bebiendo la misma agua. Nuestros destinos están estrechamente ligados. Durante el encuentro de tres horas los líderes de la diplomacia de estas seis naciones debatieron sobre la viabilidad de más de 70 proyectos que tienen como objetivo generar riqueza en la región. Las cinco áreas prioritarias nos ayudarán a poner en marcha una cooperación muy específica que será más efectiva. Los seis países han pedido a la ONU que abra un debate sobre los objetivos de desarrollo sostenible para ayudar a estas zonas. Este mecanismo fue propuesto en noviembre del año pasado por el primer ministro chino Li Keqiang durante su participación en la edición número 17 de la cumbre entre China y Lanzang, Myanmar. CCTV en español.